Frena de eso, noticias. Que a ellos no les interesan lo más mínimo los problemas sociales y el problema del derecho humano que es la vivienda. Por tanto, consideramos que hay que desconocerlo y seguir en nuestra lucha de construir una patria distinta al alcance de todos y todas, compañeros. Porque sin lucha, no hay una obra. Porque sin lucha, no hay una obra. Mi nombre es Abigail González, vengo del Movimiento Comunal Nacional de Federico Brito, como parte de la Coordinadora de Mocona. Hoy nos hemos estado manifestando en diferentes puntos. Hemos estado en la alcaldía con una nota donde tenemos el contenido del recibido y con la gobernación. Pero ahora que llegamos aquí a la Procuraduría, sin embargo, no me querían dar la respuesta de la nota como recibido. Porque decían que la nota era de algún formato. El Movimiento Comunal Panameño, en compañía de delegados internacionales al decimosexto encuentro de la CELVIC, expresan su repudio ante las violentas y profundamente inhumanas acciones de desalojo que fueron salvajemente operadas por el gobierno de Panamá contra el pueblo. Declaran que el acceso al suelo y al hábitat digno es un derecho humano institucional e internacionalmente reconocido y que no puede ser violado por la perversa lógica del capital latifundista inmobiliario. Frenadeso Noticias.